Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este DIY estoy recreando una chaqueta de Mahon de la marca Sunset Maspring. La cual la pueden conseguir en Bloomingdale por $128 dólares. Yo la recreé por $25 dólares. La chaqueta la conseguí por $15 dólares en Plato's Closet en Alpharetta, Georgia. Las perlas en Michaels por $5 dólares cada uno. El hilo blanco que ya tenía, aguja y tijeras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!